Saludos cordiales y reciban la bienvenida al canal de HistoriClases. En esta ocasión, dentro de los temas dedicados a la filosofía, se expone acerca de los mitos como el primer ejemplo para explicar el origen de las cosas. Para comenzar con este tema, se enseña acerca del término mito. Este vocablo tiene su origen en la lengua griega antigua y proviene de la palabra mitos, la cual se entiende como relato o cuento. Desde su raíz etimológica se ve a los mitos como una serie de narraciones cuyo propósito es dar una explicación a los orígenes tanto del universo como del mundo, así como de la naturaleza y las cosas alrededor del ser humano, de su entorno y de su comunidad. En otras palabras, los mitos sirven para dar un sentido o un significado a las sociedades humanas, tratando de explicar el porqué de las cosas, antes de los primeros ejemplos del pensamiento filosófico y sobre todo, antes de desarrollarse el pensamiento científico. Antes de proseguir con esta lección, se extiende la invitación para suscribirse a este canal. De esta manera, podrán conocer los diferentes contenidos de Historiclases, así como de estar al pendiente con las actualizaciones. Asimismo, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando más y mejores contenidos, así como con más variedad de temas para explorar. Continuando con el concepto de los mitos, estos han tenido diversas funciones dentro de los contextos sociales y culturales donde estos se originan. Han tenido propósitos educativos, moralizantes y para crear una noción de identidad dentro de alguna colectividad humana. Dentro de las estructuras sociales, también han servido para justificar a los grupos en el poder o a las clases gobernantes. Uno de los principales estudiosos de los mitos fue el filósofo rumano Mircha Eliade. De este personaje hay un material biográfico en este canal y se extiende la invitación a verlo. Este filósofo consideraba a los mitos como hechos reales desde las creencias de los pueblos y comunidades. Entre sus características, los mitos se componen por la participación de seres sobrenaturales, como dioses, animales mitológicos, algunos de ellos mezclando características humanas y animales, semidioses, monstruos, demonios o héroes. En algunos relatos mitológicos, los héroes son considerados como hijos de un dios con una persona mortal, asumiendo cualidades extraordinarias más allá de las capacidades de los seres humanos ordinarios. Uno de los ejemplos más conocidos de héroes es Heracles en la mitología griega, también conocido por los antiguos romanos como Hércules, quien se distinguía por su extraordinaria fuerza. Este personaje era hijo de Zeus, dios del cielo, del trueno y padre de los dioses del Olimpo en la mitología griega, y de una mortal llamada Alcmena. De acuerdo con los relatos, la diosa Hera, esposa de Zeus, intentó matar a Heracles al enviarle dos serpientes en su cuna, pero éste las estranguló. Siguiendo con los héroes, entre los antiguos mayas se destaca la narración en torno a los gemelos Hunajpu e Ishbalanqué, en el libro del Popolvú, sobre el pueblo maya Quiché en Guatemala. Estos gemelos fueron hijos del dios Hun Hunajpu y de una mujer mortal llamada Ishquik. En el libro del Popolvú se menciona cómo los gemelos tienen poderes sobrenaturales y viajan al inframundo maya, conocido como Shivalva, donde enfrentan varias pruebas, además de morir y de revivir por cuenta propia. Por cierto, en este canal hay una reseña de este texto y se extiende la invitación a verlo para conocer más sobre su contenido y de su contexto histórico. Los mitos también se clasifican de acuerdo a su contenido. Por un lado están los mitos cosmogónicos, los cuales tratan sobre la creación del mundo y del universo. Los mitos teogónicos explican el origen, la creación o el nacimiento de los dioses. Los mitos antropogónicos versan sobre la creación de los seres humanos. En varias culturas existe el mito de la creación del hombre a partir de barro o de arcilla, desde los sumerios y babilonios, pasando por los griegos, los mayas y hasta en la tradición judeocristiana. Los mitos fundacionales tratan de explicar el origen de las ciudades, de los ritos o de las festividades, así como de los actos sociales o culturales en una civilización. Entre estos, los más conocidos son acerca de la fundación de las ciudades de roma o la ciudad de méxico, así como el origen de los juegos olímpicos en la antigua grecia. Además se mencionan a los mitos escatológicos. Estos tratan sobre la creencia en el fin del mundo, del fin de los tiempos o incluso del fin del universo. Uno de los ejemplos más difundidos en esta clase de mitos es el del libro del apocalipsis bíblico, interpretado en su sentido literal. Por su parte, en la mitología nórdica se habla del Ragnarek, como la gran batalla de los dioses nórdica, para dar fin a todo lo conocido y para dar lugar a una nueva tierra. De esta forma se ve como los mitos tienen ciertos aspectos en común en diversas culturas. Los relatos mitológicos han servido para dar una primera explicación sobre el surgimiento o el porqué de las cosas antes del pensamiento filosófico y antes del pensamiento científico. Asimismo, el conocimiento de los mitos sirve para obtener un mayor conocimiento acerca de las culturas alrededor del mundo, tanto en tiempos pasados como en tiempos presentes. Porque a veces los mitos permanecen en el imaginario colectivo de tiempos posteriores. Como un ejemplo de ello, en el año 2024 causó polémica el establecimiento de una estatua de Poseidón, dios griego del mar, en Puerto Progreso, Yucatán. Al ser Yucatán tierra de la cultura maya, algunos habitantes atribuyeron la existencia de trombas y tormentas como un enfrentamiento entre Poseidón y Chaac, dios maya de la lluvia. Incluso en las redes se llamaba a destruir la estatua del dios griego. Ante esta situación controvertida, las autoridades del estado de Yucatán decidieron colocar una estatua del dios maya Chaac. Y de esta manera es como se concluye con este tema relacionado con el pensamiento pre filosófico. Si este material ha sido de tu agrado, te ha parecido útil, interesante e informativo. No olvides apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se puede comentar para aportar con alguna otra información adicional o para complementar con el tema expuesto aquí. Suscríbete para conocer los diferentes contenidos de este canal. Comparte este material para la difusión de la historia, las ciencias sociales, las humanidades y la investigación educativa. Por último, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando más contenidos. Por su atención prestada, muchas gracias. ¡Gracias!